Muchas gracias por venir, por asistir. Evidentemente hemos convocado esta rueda de prensa para hoy, aunque solo teníamos previsto la celebración hoy a las 11 y media de la mañana para conmemorar el Día de la Juventud. Pero bueno, esta decisión inopinada del Tribunal Supremo de Justicia anoche tratando una vez más de echar por tierra las decisiones que en uso de sus indeclinables facultades constitucionales ha dictado la Asamblea Nacional y que por supuesto continuaremos en esa misma onda porque nuestra autoridad no desviene de una decisión burocrática, sino del sufragio popular nítidamente expresado. Repito, ese hecho sobrevenido, aunque no sorpresivo, por cierto, nos insta a efectuar esta reunión con los medios de comunicación social para expresar nuestros puntos de vista. en el curso de nuestra exposición, como elemento de soporte o de apoyo, porque ustedes saben que todas nuestras decisiones están siendo discutidas y resueltas a puertas abiertas con la presencia de todos los medios, vamos a reproducir parte de un video que se efectuó, que se grabó el día de la comparecencia del presidente Maduro a la Asamblea Nacional a rendir su mensaje anual correspondiente al año 2015. Pero bien, esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la noche, una más, lo que hace es contribuir con la profundización y la aceleración de la crisis. Ojalá en algún momento de sus desvaríos el presidente de la República y una de las pocas cosas que lo sostienen precariamente en el poder, como es el Tribunal Supremo de Justicia, se dieran cuenta de que con este tipo de decisiones no se resuelve el problema del desabastecimiento de alimentos, que es cada día peor, ni del desabastecimiento de medicinas, que es cada día peor, ni el costo de la vida, que es cada día más grande, peor. Ni el problema del agua, ni el problema de la electricidad, ni el problema de la inseguridad, sino que, al contrario, con la perseverancia, con la persistencia en este esquema equivocado, erróneo, fallido, fracasado, al cabo de 17 años de implementación sin contrapesos importantes y habiendo dispuesto de una cantidad inimaginable de recursos, no obstante todo eso, la crisis, digo, se sigue profundizando y se seguirá agravando. Esta sentencia del Tribunal asida al criterio inconstitucional de que ellos pueden hacer lo que les dé la gana, de que incluso pueden anular la existencia de un poder recientemente electos por sufragio popular, de que incluso se pueden ellos dar el lujo, porque nadie los puede controlar, de interpretar la Constitución contra el propio texto de la Constitución, no puede ser una actitud que no tenga contención ni tenga medida. La reciente decisión, la decisión de anoche, dice simplemente que la Asamblea Nacional no tiene facultad para hacer lo que hizo negando o desaprobando el decreto de emergencia económica. Les voy a citar, para no hacer esta rueda, un evento abundoso de cita de textos constitucionales, de jurisprudencia, etcétera. Simplemente les voy a leer el preámbulo de la Constitución que al parecer los ignaros del Tribunal Supremo de Justicia no han leído. Dice así el preámbulo de la Constitución que deja absolutamente clara y nítidamente sentada la facultad constitucional de la Asamblea para ejercer control y para aprobar o negar cualquier decreto de emergencia dictado por el Poder Ejecutivo. Cito textualmente el preámbulo de la Constitución vigente. Dada la trascendencia de la decisión correspondiente, es decir, de los estados de emergencia o de excepción, se prevé la intervención de los tres poderes clásicos en la declaración de los estados de excepción. En virtud de la urgencia que los caracteriza, se faculta al Presidente de la República en Consejo de Ministros para dictar el decreto respectivo, pero se prescribe su remisión a la Asamblea Nacional, la cual, como instancia deliberante y representativa por excelencia de la soberanía popular, puede revocarlo si estima que las circunstancias invocadas no justifican la declaración de un estado de excepción o si considera que las medidas previstas para hacerle frente son excesivas, cierra comillas. Claramente determinado en el preámbulo de la Constitución, la facultad que tiene la Asamblea para aprobar, negar o incluso corregir algún decreto sobre estado de excepción. Bueno, la sentencia del Tribunal dice que el preámbulo de la Constitución y que la facultad de la Asamblea no existe. El cambio, estimados amigos de los medios, es indetenible. Es indetenible porque este gobierno está atravesando una crisis terminal. Nosotros, antes de hacer estas declaraciones, tenemos que ser muy responsables, no sea que decir la verdad siempre en desasosiego o desesperanza en Venezuela. No, el gobierno trata de detener a la Asamblea Nacional porque la Asamblea Nacional está cumpliendo con sus funciones. El único organismo del poder público que está haciendo en Venezuela algo para resolver la crisis política, para resolver la crisis económica, para resolver la crisis social, es la Asamblea Nacional por vía de lo que puede hacer, que es por una parte legislar aún a riesgo de que este mal llamado tribunal de justicia que no es tal sino un pelotón de ejecución judicial al servicio del Ejecutivo, declare inconstitucionales todas las leyes. Ya lo ha anunciado el gobierno, por eso digo que ninguna de estas decisiones son sobrevenidas. Ya decidieron por órdenes de Nicolás Maduro que la ley de amnistía será declarada inconstitucional. Bueno, nosotros no podemos inhibirnos de legislar y de aprobar esa ley que está esperando toda Venezuela por la amenaza de que el Tribunal Supremo de Justicia la declare inconstitucional. La ley de vivienda para dotar a poseedores precarios que son víctimas permanentes del chantaje del gobierno para convertirlos en clientes políticos que presentó el diputado Julio Borges es una ley que vamos a aprobar para más bien liberar a los propietarios y que no sigan siendo esclavos de un gobierno atorrante que por otorgarles un programa social al que tienen derecho por ser venezolanos tengan la titularidad de su vivienda esa ley la vamos a aprobar la ley de esa estatica que aprobamos ayer en la primera discusión ya están amenazando aunque levantaron la mano porque tuvieron vergüenza y no pudieron por las circunstancias improbarla le van a poner todo tipo de piedras en el camino para que esa ley no entre en vigencia y así sucesivamente la decisión que vamos a tomar para anular la designación delictual y fraudulenta de los magistrados expresa el 23 de diciembre retro próximo ya nos están diciendo que eso lo van a declarar por más que la decisión se tome en cámara porque hay que revocar una decisión no solamente fraudulenta sino abiertamente violatoria de la constitución y de las leyes bueno ¿qué es lo que está haciendo el tribunal supremo de justicia actuando de consumo con un ejecutivo que está en situación terminal por incompetentes por corruptos por ineficaz bueno buscar alguna auto auto justificación histórica que diga no pude hacer lo que quise hacer porque me tumbaron yo creo que este gobierno está haciendo lo posible para que le den un golpe no tengo la menor duda porque es la única justificación histórica que tendrían después de esta derrota y después de este fracaso monumental al cabo de 17 años de haber actuado por la libre sin contrapesos importantes perdónenme la imprudencia pero no es ningún secreto y Maduro no sabe que en factores muy influyentes dentro del propio gobierno hay un movimiento cada vez más fuerte y cada vez más creciente para pedirle la renuncia a Nicolás Maduro como el mal menor eso no es ningún secreto y que vean sobre todo si los militares retirados de ejercicio de las actuales gobernaciones le han pedido o no la renuncia a Nicolás Maduro ¿qué pasó o qué pasa después ahora que el Tribunal Supremo de Justicia dice que el gobierno que el decreto está vigente? bueno ahora el gobierno sería inexcusable porque si antes invocó el argumento peregrino y absolutamente falaz de que no podía resolver una tragedia de 17 años porque hace pocos días la Asamblea Nacional le negó el decreto ahora que el Tribunal Supremo de Justicia violando la Constitución declara vigente el decreto de emergencia económica ahora el gobierno es inexcusable veamos si con el contenido de ese decreto se van a acabar o se van a agravar las colas y el desabastecimiento de medicinas y alimentos veamos si va a disminuir o aumentar la inseguridad veamos si va a resolverse el problema del déficit en la prestación de servicio de agua y en la prestación del servicio de electricidad pero sobre todo veamos si ese decreto torpe es capaz de resolver el problema de inestabilidad de un gobierno repito que está en situación terminal adelantándome alguna eventual pregunta puedo decir que si antes algunos pensaban que el lapso de seis meses que nos habíamos dado para buscar una solución democrática constitucional pacífica electoral lapso dentro del cual algunos pensaban que resultaba casi que apremiante hoy nadie duda que quizá ese lapso de seis meses es demasiado largo es demasiado largo para ponerle en este momento fin a una exposición que no debe ser demasiado larga a los fines de responder las preguntas que ustedes nos formulen quiero reiterarles que nuestra disposición a contribuir con el cambio que quiere toda Venezuela no vamos a ceder en ninguna de nuestras facultades constitucionales aún a riesgo de que un tribunal supremo de justicia que está actuando en violación sistemática de la constitución prevalido de un supuesto criterio de que sus decisiones nadie los puede revisar traten de sostener agónicamente a un gobierno que ya no se puede sostener pero que sepa Venezuela que el tribunal supremo de justicia es tan responsable del desabastecimiento de las colas de la inseguridad del auge impune del delito que a eso deberían dedicarse y no se dedican a la carestía del servicio de agua a la carestía en el servicio de electricidad y a todas las inenarrables calamidades que está padeciendo el pueblo venezolano ahora no es uno el responsable ahora son dos y no quiero extenderme más porque en mi propia apreciación que no comprometen nada a los compañeros directivos de la asamblea nacional ni al cuerpo de diputados que integramos la mayoría electa por sufragio popular no me quiero permitir en esta declaración apreciaciones de carácter personal que las daré en otro momento con relación al estamento militar a la cúpula que no a la totalidad de las fuerzas armadas a eso me voy a referir en otro momento porque se trata de apreciaciones personales lo que si queremos reiterar a nombre de la directiva a nombre del cuerpo a nombre de la unidad y a nombre de la inmensa mayoría del pueblo venezolano es que mientras este gobierno esté allí donde está precariamente sostenido agónicamente sostenido en vez de procurar una salida de la crisis todos los males de Venezuela van a empeorar de manera indeterminada muchas gracias en minutos por cierto como demostración como prueba de que estamos tratando con unos filibusteros que ni la palabra respetan vamos a pasar fragmentos de la intervención que me correspondió hacer en respuesta al mensaje vacuo insulso falaz que rindió aquí al presidente cuando vino a presentar su memoria y cuenta anual donde por una nota por cierto que me pasó el diputado Julio Borges lo emplazamos sobre la sesión especial para tratar el decreto porque señalé había dos interpretaciones una que señalaba 48 horas y otra 8 días y el propio Maduro a quien lo tenía a mi lado y el propio Aristóbulo Isturi y el propio jefe de la bancada del partido de gobierno dijeron que era 8 días y a mi izquierda cero a la izquierda por cierto la presidenta de eso que es el tribunal supremo de usted es un cero a la izquierda que por cierto me citaron no sé para qué proceso debe ser para acusarme otra vez de estar incurso en desacato que me citen que yo voy eso si me va a oír ojalá me citen para que me escuchen ojalá tenga el arrojo el coraje la dignidad de escuchar lo que ella se merece que se le diga en su cara por haber pervertido y puesto por el suelo un poder fundamental que ha debido garantizar más bien el equilibrio democrático pero en ese video se va a ver claramente claramente que no ha sido falta de disposición del poder legislativo sino todo lo contrario un gobierno un gobierno forajido un gobierno que ha destrozado a Venezuela un gobierno que quiere robarle el futuro a nuestros jóvenes un gobierno que además de los n delitos cometidos por muchos de sus altos jerarcas y funcionarios que se mantienen en la impunidad ha cometido el peor de los delitos que es tratar de acabar con un país como Venezuela que tiene perfecto derecho a recuperar su futuro ustedes van a ver en ese video está cargado ya bueno en el curso de las preguntas ah por supuesto también vamos a acudir desde luego a las instancias internacionales ya no queda duda la categorización de Venezuela en el ámbito internacional incluso de los gobiernos con pinches que son tales porque han recibido infinitas cantidades de los petrodólares que aquí faltan para comprarle comida y medicina a los venezolanos que están en situación precaria aun en opinión de esos gobiernos aun en opinión de esos regímenes esto es insostenible y el gobierno no puede seguir actuando así pero vamos a recurrir a las instancias internacionales aun a riesgo de que se nos diga como suelen decir estos forajidos que somos apátridas que somos enemigos de Venezuela que estamos confabulados con el capital internacional con la derecha etcétera etcétera por supuesto también me ayuda el colega Freddy Guevara todos los diputados de la unidad vamos a estar mañana en la calle en nuestros respectivos circuitos hablando con la gente llevándoles el mensaje de esperanza porque lo que no podemos permitir lo que no podemos permitir es que así como este gobierno se ha robado todo o casi todo se robe también la esperanza de los venezolanos en la misma medida en que ellos traten de desesperanzar de deprimir de entristecer a Venezuela nosotros los dirigentes de la oposición estamos en obligación de decirle a nuestro pueblo que si hay futuro que si hay esperanza que si hay posibilidad de cambio y que todos vamos a tener en el futuro una Venezuela mejor después que salgamos de este gobierno pero ya lo dijimos mire yo yo le reitero nosotros el programa nuestro es seguir cumpliendo con nuestras facultades constitucionales legislar controlar aunque todas esas decisiones traten de ser revertidas o anuladas por el poder judicial por el tribunal supremo de justicia vamos a recurrir a los organismos internacionales porque en la OEA y en el sistema interamericano hay instancias para recurrir respecto de las acciones de un gobierno como este bueno pero es que además repito no hay que desesperanzarse por esta confrontación que nosotros no hemos provocado pero que tampoco podemos eludir ahora es para nadie una sorpresa el propio presidente en el año judicial lo dijo al que no fui deliberadamente porque yo no iba a caer en una embocada el propio presidente lo dijo yo decido y ustedes interpretan ustedes en definitiva le dijo a la presidenta del tribunal ustedes en definitiva dicen lo que es constitucional y lo que no es constitucional así de sencillo bueno eso va a seguir ocurriendo y nosotros vamos a seguir en lo nuestro vamos a seguir legislando por ejemplo hay una decisión que va a venir pronto y que también van a declarar inconstitucional esos magistrados que nos designados express en un procedimiento fraudulento írrito delictual el 23 de diciembre de 2015 por la anterior asamblea nacional siguiendo todos los pasos legales vamos a revertirlo porque esa fue una decisión fraudulenta no hay currículo esos magistrados no tienen credenciales no se respetaron los lapsos el comité de postulaciones actuó como una casa de mandados del gobierno bueno y los designados fueron personas que deberían estar en cualquier parte si existiera justicia menos en el tribunal jueces que deberían estar presos pues ahora esa decisión la vamos a revertir a riesgo de que el tribunal supremo diga que esas decisiones fraudulentas son legítimas y vamos a modificar la ley del tribunal supremo de justicia porque no puede ser posible que siete gandules que siete zánganos que están en la sala constitucional prelen o priven con sus decisiones inconstitucionales sobre el voto de soporto cientos millones de venezolanos eso no puede ser en que país del mundo se puede sostener con alguna posibilidad de que a uno le crean que siete burócratas judiciales que no tienen independencia que no tienen méritos que no tienen credenciales hagan ilusoria la existencia de un poder fundamental del estado como es este que incluso los designa ellos porque a ellos les da la cara de que este poder no exista para sostener repito un gobierno que le está haciendo un terrible daño al país en esta especie de sociedad para delinquir tienen responsabilidad directa el presidente de la república del tribunal supremo de justicia no tengo la menor duda a cualquier riesgo de decir lo que estoy diciendo mira si hemos dicho que se trata de justificación histórica no puede ser autogolpe provocan el golpe para que se lo den a ellos y tendrían la justificación histórica algo así como le pasó a Allende que la justificación histórica de Allende fue que de los allendistas porque Allende se pegó un tiro aquí por supuesto que Allende no provocó el golpe lo que provocó el golpe en su momento en Chile fueron aquellas políticas demenciales de un país que cayó en una vorágine inflacionaria de escasez etcétera pero Allende nunca provocó el golpe estos si están provocando para tener la justificación histórica que tienen los derribados del poder no pude hacer porque me tumbaron pero que no se crea que ese golpe es para sostenerlo a ellos y ellos lo saben en un momento estuvieron propiciando el autogolpe pero ya ni en el seno de las fuerzas armadas tienen fuerza para hacer un autogolpe ahora no es un secreto que en todas las fuerzas armadas de Latinoamérica siempre existen núcleos golpistas castrenses que tienen el militarismo metido en la cabeza y que creen que los militares son la solución y la fuerza armada venezolana no es una excepción a ese mal atávico en las fuerzas armadas de toda América Latina eso existe que no tengan fuerza que no se atrevan gracias a Dios porque la solución no son los golpes pero tenemos que advertir sobre un gobierno que está estimulando hasta esa salida absurda mira yo les quiero decir algo a ustedes y perdónenme esta cita casi anecdótica un día antes del entierro de Hugo Chávez yo tuve una reunión con el general Miguel Rodríguez Torres que entonces era uno de los hombres más importantes del régimen de Chávez una reunión privada que me pidió Miguel Rodríguez Torres quien por cierto estaba muy acongojado y muy adolorido por la muerte de Chávez y le correspondió pronunciar el último discurso antes que Chávez fuera inhumado y Rodríguez Torres me preguntaba cuál iba a ser la actitud de la oposición frente a la muerte de Chávez y yo le dije mira ten la total seguridad que va a ser de absoluto respeto no solamente porque la muerte es un momento solemne sino porque la oposición es respetuosa de los sentimientos de la gente que creen Chávez o que creen Chávez y efectivamente los opositores fuimos absolutamente respetuosos hasta ofrecimos enviar una delegación de diputados opositores a las exequias de Chávez y el propio chavismo nos dijo que no fuéramos porque eso se iba a entender como un acto de provocación y que ellos no podían garantizar la reacción de su gente si seguramente querían tener el patrimonio del dolor del ilustre muerto pero hasta eso llegó la oposición pero en medio de esa situación yo le dije a Miguel Rodríguez Torres después que me hizo esa pregunta y se lo pueden preguntar a Miguel Rodríguez Torres cuando lo vean dije Miguel uno de los peores daños que le hizo Hugo Chávez a este país fue sacar a los militares de los cuarteles dentro de 30 días le dije el presidente de este país porque va a haber elecciones va a ser un civil o va a ser Enrique Caprilo o va a ser Nicolás Maduro ¿cuál de los dos como civil podrá devolver a los militares a los cuarteles? les estoy citando nombres y apellidos y hechos pues bien lamentablemente Chávez sacó a los militares de los cuarteles y hay por ahí más de un militar regado afortunadamente no son en este momento mayoría en la fuerza armada pero por ahí hay más de un militar creyendo que en este país se puede gobernar sin votos solamente con fusiles los hay claro que los hay y a esos sectores es que Nicolás Maduro está tentando para que los tumben ojo en esta última parte no comprometo a nadie esto lo he dicho yo solo yo no comprometo a mis compañeros de acá porque no he hablado con ellos de este tema que lo tendremos que hablar en los próximos días porque en los próximos días también tenemos que tendremos que ofrecer ya una propuesta concreta de salida a esta desgracia nacional que es el gobierno Nicolás Maduro gracias yo quiero ser muy preciso el lapso cuando nosotros hablamos del lapso de seis meses no es eso que llaman los abogados un lapso preclusivo a los seis meses pues eran los dos a los tres a los cinco a los cuatro dentro del lapso ahora como la crisis se está acelerando y no por cierto por alguna actitud de la oposición por acelerar la crisis sino que son los errores los desaciertos los latrocinios las corruptelas del gobierno los que han acelerado la crisis pues entonces los tiempos no los ponemos nosotros los tiempos los pone la necesidad del país y si estamos interpretando como interpretamos la necesidad del país tenemos que ofrecer una solución que por cierto cuando lo ofrezcamos seguro que el tribunal va a decir que es inconstitucional el tribunal siempre va a decir que es inconstitucional bueno veremos entonces que vamos a hacer pero que sepa que el tribunal constitucional en este país no va a ser ni el gran elector de nada ni el gran sostenedor de nada yo creo yo creo que están engolosinados porque por estas decisiones que han tomado ellos creen que están ganando el juego que no se equivoquen ya eso lo contesté no estamos resolviendo una cuestión sencilla ni simple tenemos que buscar y en eso tenemos que ponernos de acuerdo el medio más eficaz más eficiente menos gravoso más simple porque tenemos por delante al pueblo venezolano y vamos a dar con el método no tenga usted duda no podemos decir otra cosa que la que estamos diciendo insistir en nuestras facultades constitucionales y ojalá que el gobierno rectificara ahora vea usted si nosotros aprobamos por ejemplo una ley para mejorar la producción nacional y el gobierno no lo ejecuta bueno tendremos que decirle al país aprobamos esta ley y el gobierno no lo ejecuta eso no es lavarse las manos es que simplemente no somos poder ejecutivo por ejemplo si el gobierno si el gobierno ¿cómo podemos nosotros detener un caso? ¿cómo podemos detener nosotros el trascegamiento de nuestra desde nuestra reserva oro están quemando reservas oro ojalá que no sea para robársela para comprar no se sabe qué un país que tiene que quemar oro monetario para comprar comidas y medicinas bueno ojalá nosotros estuviéramos el gobierno y alguna medida habríamos tomado para que en este país hubiera flujo de divisas confianza inversiones que nos permitieran regenerar o incentivar el aparato productivo nacional y sustituir importaciones y en el interín porque eso no se hace de la noche a la mañana tener recursos para comprar alimentos y equipar a nuestro país de alimentos y medicinas pero nosotros no estamos en el gobierno y la gente lo sabe porque la gente no es que cree que nosotros en la asamblea vamos a resolver el problema del abastecimiento ni de las medicinas etcétera la gente está muy clara como muy clara estaba antes de las elecciones yo recuerdo que se decía por ejemplo la gente se va a confundir con la tarjeta aquella estafadora que por cierto inventó el tribunal supremo de justicia y se la puso en las manos al gobierno porque este tribunal viene de fechoría en fechoría la cosa no es nueva bien y nosotros nos angustiamos porque incluso las encuestas señalaban que el impacto de esa tarjeta pirata fraudulenta de esa estafa nos iba a morder entre el 3 y el 7% de los votos y la gente no nos mordieron nada los que resultaron mordidos fueron los del gobierno que eso les costó un realero en manos de un pillo por cierto que anda por ahí escondido que no se sabe en que hueco se escondió que le pagaron un realero mira vamos a ver un momentico el video antes de contestar ya cargó el video por favor vamos a hacernos segundito que esto es importante de todas maneras no vamos a hacer como en Miraflores que no hay derecho a preguntar aquí se puede preguntar ¿está listo el video? ¿sí? ¿está listo el video? ¿está listo el video? ¿está listo el video? y despachar el asunto en 48 horas. Otro interés, ¿que son ocho días? ¿Ocho días? Aguante, contamos entonces, compañeros de la oposición, con ocho días para discutir el descrito de la foto y pedirle a los funcionarios, ¿verdad? ¿Ok? Y, ¿a qué vas a costar? Porque la muestra que todos pensamos que es lo mejor para discutir más. Por supuesto, con la prudencia del caso, porque nosotros utilizamos el mecanismo de las interpretaciones como un instrumento para molestar. Tendremos que pedir informaciones de los funcionarios del gobierno a ver si contamos, por supuesto, con la presidencia del presidente. Ahí tiene, pues. Es más, cuando yo dije 48 horas, Nicolás Maduro venía ocho días. Y repostó Héctor Rodríguez abajo ocho días. Y en la conversación privada donde estuvimos después, o antes, Julio Borges, Aristóbulo Isturiz, Héctor Rodríguez, jefe de la bancada opositora, gubernamental, perdón. Bueno, ocho días. Y ahí se empezó a ensamblar la comparecencia de los ministros, porque era mejor para discutir, mejor para informar, etcétera. Después, salieron con la estratagema aquella de a última hora decirle a los ministros que no vinieran. Pero todo ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Ahí estaba esta señora, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, a mi izquierda. Ahí estaba ella. No repostó nada, no dijo nada. Claro, empezaron allí a preparar la conspiración para tumbar la decisión de la Asamblea General. Pero es que el tiro les va a salir por la culata. Porque ahora, ¿qué van a decir? Ahora, ¿qué van a decir? Después que esta rabulería, que esta trampa, le devolvió vida a ese cadáver, a ese muerto, que es el decreto de emergencia. Ahí tiene su decreto. Vamos a ver qué va a pasar. Ahora son inexcusables, porque todos estos días se lo han pasado los de la fracción del gobierno, aquí diciendo que no se pueden resolver los problemas porque nosotros no aprobamos el decreto. Dicen por ahí que no hay mal que por bien no venga. Ahí tienen su muerto resucitado. Vamos a ver qué hacen. Vamos a ver si en los próximos días se va a remediar alguna de las calamidades por las que está atravesando el pueblo venezolano. Habla duro, Luzmina. Iré, iré, si me dejan hablar. Si voy a ir para ver el físico de la señora de la sala, no voy. Ahora es posible que si no tengo garantías, mande un apoderado, una persona acreditada que me represente en ese acto. Porque yo el papel de payaso no lo voy a hacer. No te aparezca, no te voy a contestar lo que dije que no hemos resuelto. No te voy a contestar lo que dije que no hemos resuelto. Oportunamente resolveremos y anunciaré. Presidente, habrá una fecha específica para continuar evaluando cuál sería el mecanismo para la salida del ejecutivo. Pronto, prontico. Usted ha dicho que todas las discusiones que se han dado han sido televisadas, pero no tienen ningún problema. ¿Esta discusión será parte también de... también será televisada para hacer... La interna... No, vamos a hacer una discusión nosotros, tomamos nuestra decisión y la anunciamos. Porque una discusión de este tipo, con pros y contras, estas son cosas que no se pueden tampoco discutir abiertamente porque no nos hacen ningún favor. Vamos a tomar, analizar pros y contras. Además, hay ciertas informaciones muy, muy confidenciales que no se pueden tratar tampoco abiertamente. Ustedes lo comprenden, ¿eh? Son como las cosas de la familia, se discuten en familia y después se anuncian. Así sea la consolidación del matrimonio o un divorcio. ¿Contestar eso? No me formulen la misma pregunta con las habilidades de ustedes de periodistas, a ver si uno muerde el peine. Cuando anunciemos de qué se trata, cuál es el mecanismo, lo anunciaremos y bueno, y lo vamos a echar adelante, ¿ok? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está eso? No, no, no. Léala bien. En ninguna parte se dice que el presidente puede revocar la Asamblea de la Ciudad. No, no, señor. Lea el artículo, busque la Constitución. Búsquelo. Lo que dice es la moción de censura repetida contra determinados funcionarios en los dos últimos años del periodo. Lea bien. No es que el presidente pueda mañana revocar la Asamblea Nacional. Para nada. Señor diputado. Lea bien. Lea bien. Lea bien. Lea bien. Lea bien. Lea bien. De la mayor crisis en cualquier país civilizado del mundo, lea bien, Y en cualquier gobierno, aunque no sea democrático es el diálogo. Mire, por ejemplo en Chile las fuerzas de la concertación. Hablaban con Pinochet, que es un dictador. Siempre hay que hablar. Por mucho que el otro interlocutor haga las cosas para que uno no hable. Y por mucho que quieran cerrar camino o por mucho que quieran poner condiciones para que a la hora que tú vayas a dialogar ellos actúen desde la posición del fuerte y tú desde la posición del débil. todas esas son cosas que por sabidas no sorprenden a nadie pero es que además como que si en la oposición los dirigentes opositores fuéramos aparecidos que no tuviéramos ni siquiera racionalidad en la oposición se examinan las cosas hay gente muy preparada hay muchas asesoras, hay gente bien equipada pensamos mucho, discutimos mucho y nos ponemos de acuerdo mira, si es que el prodigio de la oposición está en haberse puesto de acuerdo con cosas que nadie creía en este país en las que nos podíamos poner de acuerdo y tenían dudas, bueno que son 17 partidos el interés del partido A, el interés del partido B el interés del partido C y en definitiva nos pusimos de acuerdo sobre cosas que nadie creyó que nos podíamos poner de acuerdo e incluso sobre las cuales el propio gobierno anduvo intrigando para jugar a la división de la oposición bueno y nos presentamos unidos y le dimos una paliza electoral porque la gente creyó en nosotros porque ofrecimos cosas concretas y las cumplimos y el país tiene que seguir creyendo en nosotros porque estamos ofreciendo cosas concretas y las estamos cumpliendo recuperamos la autonomía del poder legislativo como poder autónomo para que no siguiera siendo el albañal de Miraflores ya presentamos el proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional y estamos discutiendo debatiendo abiertamente eso fue lo que y ofrecimos una solución democrática, constitucional, pacífica dentro delazo de seis meses y esa pronto la vamos a anunciar además estamos absolutas e indisolublemente e irremediablemente comprometidos con el cambio que quiere Venezuela y el cambio pasa por salir de este gobierno ya usted preguntó permítame vamos a darle chance a otro ninguna de esas medidas económicas depende de nosotros todas las medidas económicas dependen del ejecutivo subir el precio de la gasolina que lo suba que es el problema de ellos que es el problema de la salud seguir devaluando no sé si van a reconocer que la moneda venezolana es poco menos que basura eso es una forma por cierto de destruir el nombre y le fije el libertador la moneda la inflación acumulada ¿qué medidas? depende de nosotros de nosotros dependía aprobar o improbar y probamos porque ese decreto era muy malo por eso lo improbamos y de ñapa por añadidura porque ni siquiera tuvieron el coraje de informar lo cual nos habría permitido incluso hacer más recomendaciones de las que hicimos que por supuesto ninguna de las cuales el gobierno va a aceptar pero la actitud nuestra ha sido absolutamente diáfana es el gobierno el que sistemáticamente hace una propuesta y la recoge y diga que no se la apruebe para hacer lo que está haciendo pero veamos a ver si ahora con su muerto resucitado van a resolver algún problema Alex no me hagas preguntas que no te voy a contestar porque es tener anuencia hacia una de las propuestas no te voy a contestar si esa es nuestra única propuesta cambio democrático constitucional pacífico y electoral para algunas cosas se requieren firma para otras no se requieren firma pero no voy a decir cual es porque no puedo decirlo porque no tengo autorización ni hemos discutido ni nos hemos puesto de acuerdo no te voy a contestar no te voy a contestar no te voy a contestar No fue ninguna ingenuidad. Hay dos interpretaciones, una extensiva y una restrictiva. Una de ocho días y una de cuarenta y ocho horas. Ese fue el punto de comisión. Ahora, si tú estás hablando con un estafador, tú no puedes prever lo que va a ser el estafador. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Eso no se trata de ingenuidad, se trata de que nosotros hablan. La constitución en la mano es la constitución. Ahora, si el gobierno no cumple la constitución, por Dios, pero eso no fue un acto de ingenuidad. Ahora, le vuelvo a decir, nosotros nos asimos a la interpretación constitucional, no fue un acto de ingenuidad. Ahora, si el gobierno no cumple con la constitución, nosotros lo podemos garantizar que va a cumplir. Bueno, pero el argumento suyo es casi que como el huevo y la gallina. Ya le dije, no es culpa nuestra. Nosotros, ¿qué vamos a hacer allí? Decir que la sentencia es inconstitucional. Ajá. Y si lo hacemos, el tribunal va a decir que su sentencia es inconstitucional. Lamentablemente es así. Yo no sé incluso, incluso, cuál es el motivo de mi citación. Yo voy a leer bien la sentencia. Yo creo que es para un asunto colateral. Y no se especifica. Y no exactamente relacionado. Bueno, yo podría decir, por ejemplo, que toda citación tiene que ser motivada. Tiene que ser inconstitucional. Cualquier acto administrativo, y la citación lo es, tendrían que explicar cuál es el motivo de mi citación y mi comparecencia. Bueno, pero tratándose de esa cosa, que es el tribunal, cualquier cosa que a uno se le ocurra, vale, pues. No. Hace este escenario, donde el tribunal Suprema de Justicia aprueba un decreto que ustedes habían desaprobado, o de cara vigente, ustedes creen que ustedes habían desaprobado. ¿Usted ha adelantado también que la ley de asociación podría considerarse inconstitucional? Entonces, ¿cuál es el poder que tiene la asociación de la Asamblea Nacional en este momento? ¿Usted cree que el objetivo de que la Suprema de Justicia están anulando la Asamblea Nacional? El poder que tiene la Asamblea Nacional, conforme a la Constitución, es de dictar leyes, de controlar las otras ramas del poder público y de debatir, y eso estamos haciendo. Si en la práctica algún poder trata de impedir que hagamos eso, simplemente está tentando contra la Constitución. Ahora, ¿cuál es la eficacia? Yo no le puedo decir que nosotros nos vamos a levantar en armas, pero esto va a ser crisis. ¿No cree usted que esto va a pasar por debajo de la mesa y que el país se va a cruzar de brazos ante un golpe que ha comenzado, este sí autogolpe, que ha comenzado porque el gobierno y su tribunal desconocen las decisiones de otros poderes como el Poder Legislativo Nacional? No le quepa la menor duda. Muchas gracias. Gracias. Pero, por favor, mire, yo no sé quién habrá cuestionado que Nacho sea orador de orden. Nacho es un joven venezolano, Nacho es un artista exitoso, Nacho es de los productos que Venezuela debería exportar. Nacho ha sido un excelente embajador de este país. Nacho quiere bienestar para Venezuela. Nacho está tan adolorido y tan acongojado por lo que pasa en este país como cualquiera de nosotros. Entonces, ojalá pudiéramos en eventos sucesivos, incluso refrescar un poco la imagen de los poderes públicos y poner como oradores de orden, aunque no sean políticos de oficio, aunque no sean intérpretes y analistas históricos, a venezolanos de carne y hueso comunes que con su propio esfuerzo han sido exitosos. Y por supuesto, ojalá, ojalá, tuviéramos nosotros el chance de traer algún día de orador a la Asamblea Nacional a algunos de los miles de muchachos venezolanos que están llorando afuera, que están llorando con dolor afuera, porque este gobierno les robó su vida presente y su vida futuro y si han tenido que ir al exterior a buscar la vida, que este gobierno ampón les ha quitado en su propio país. Ojalá pudiéramos traer uno de esos muchachos para que todos lloráramos juntos la tragedia de Venezuela estos días. Gracias a esta desgracia que tiene 17 años acabando con este país. Gracias. 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 Gracias.